Poema de Juan Martín, mergarejo de su libro, dice mi alma. Amarte, quererte, mejor sentirte, supremo tenerte, qué suerte, serían tus caricias para el alma mía, las que el tiempo detuviera hasta la amanecía. Con la ensería de tu cuerpo, yo me haría un pañuelo, a guardar tus suspiros, a mitigar desconsuelos. ¿Cómo serían las ternuras que tus manos regalaran? ¿Cómo sería la sonrisa que tu cara reflejara? Dame un poco de algo tuyo, que mi alma guardaría. Y si acaso fuera dulce, tu boca y mi boca dulce estarían. Te amaría a tu conciencia, te afiliaría y te atendería. Si es para gozar de amor, seguro no acudiría. Amén. 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 Amén.